Escúcheme, vamos a abrir ventana, nos vamos a ir a Chubut, vamos a ir un poquito para el sur porque recién estábamos por el Córdoba, vinimos para Buenos Aires nuevamente, nos vamos a Chubut, muy cerquita de Puerto Madryn, yace esta pequeña localidad, obviamente con muchas raíces galesas, que se llama Gaiman y que se ubica en el valle inferior del río de Chubut, es el primer municipio de Chubut, es una tranquila localidad con pistolescas costumbres, como le decía, galesas, por supuesto, un riquísimo té que no vamos a poder probar, pero sí, nuestro compañero, Pedro Fraire, que está ahí, está pasando la bomba, Pedro, porque está como, mirá, en estos paraísos. Se la pasa, mire cómo está, los agantes, hoy se abrigoyan. No está ambientado, pero bueno, en algún momento se lo podemos pedir. Pero está medio galén colorado. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, ¿cómo va, Noe, Goico? El saludo para ustedes. Sí, estamos en Tigüín, aquí en la localidad de Gaiman, que bien presentaban ustedes, un lugar donde la cultura galesa está presente, uno de los lugares de la República Argentina donde más cultura galesa hay. Y vamos a conocerla, esta cultura, porque en este té es uno de los lugares más tradicionales que tiene Gaiman. Nos vamos a meter en la cocina literalmente de este lugar, un lugar donde, Goico, la verdad que ven todos, estamos conectados. Noe, les mandan saludos a ambos y lo queremos transmitir, pero vamos a comenzar charlando con Sonia Irene Sánchez, quien es una de las personas familiares que comenzaron en este hija de familia que comenzaron en este lugar. Así que, bueno, Sonia, gracias por recibirnos y contarnos un poco de la cultura galesa aquí en Gaiman. Bueno, bienvenidos y buenas tardes, Croizo y Gaiman. Bienvenidos a Gaiman, gracias por venir a visitar nuestro pueblo, que mantiene toda esta tradición galesa. Acá, como verán, estoy con las tortas porque ya empezó a venir el turismo. Y bueno, Gaiman es, como dijo Goico, el primer municipio del Chubut y es el lugar donde los galeses se afincaron. Y bueno, quedaron acá con sus tradiciones y vivieron toda esa tradición y esa cultura que aún conservamos en un montón de momentos, ¿no? Ya sea el té tradicional, las capillas, los coros, la música. Gaiman tiene muchas tradiciones que la verdad que vale la pena conocer. Y acá en este lugar, en esta casa de té, se toma un té galés tradicional. Sí, por supuesto, ahora te voy a mostrar. Pero no solo eso, acá se elabora todo, que eso es importante. Desde el pan, los scones, las tortas, todo elaboramos acá en casa. Así que eso es lo bueno. ¿Me invitás a conocer un poquito de cómo es una merienda un té galés? ¿Cómo no? Sí, 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 vamos, vamos. Vamos a conversar con María Elena Naso, que está desde el inicio aquí, ¿verdad? Sí, mamá y papá son los que empezaron en la casa de té hace ya 49 años, acabamos de cumplir. Y bueno, acá estamos firmes preparando el té todos los días. Goico, noes, yo la verdad quiero que vean esta mesa que está repleta. Cuando nos vamos a sentar, bueno, saludamos a María Elena Naso, que los escucha, no es goico, para que puedan charlar con ustedes. Mire qué recibimiento le han hecho, Pedro, querido. Pero qué fantástico. Por favor, ahí, muy bien. Las saludamos, les mandamos un beso. Gracias por recibirnos de esta manera, ¿no? Sí, un beso a María Elena. Bueno, es un gusto para nosotros que estén aquí y compartir una mesa con ustedes. Muy bien. No sé si nos escucha María Elena, Pedro, pero en principio quiero que nos empiece a describir. Sí, sí los escucha, no es goico, sí los escucha. Ah, perfecto. Mirá esa pava. Tetera, tetera, paver, qué es una pava. Me encanta. Que nos empiecen a describir todo lo que vemos. Pará, vamos a detenernos la pava primero. Elena, le vamos contando a goico y no, ¿eh? ¿Qué se están sirviendo? ¿Qué es lo que quieren saber? Estamos tomando el té, que es una costumbre galesa. Esta costumbre empezó en la capilla galesa. Todos los, todas las, este, terminaba el pastor en la ceremonia, cada uno llevaba sus porciones de torta y compartían en una cocina aparte el té galés. Y ahí nació el té para todos nosotros, para toda la gente del chubo. Pero, ¿quién se llevaba las porciones de torta? Algunos llevaban lo que tenía en la casa. Era como la canasta. El baramení. Vos traés. Claro. Claro, vos traés el lemon pie, yo traigo la torta de brownie. Otro trae el chichito, la popa frita, el cheesecake. Y después se juntaba todo y claro, después tenía esa variedad enorme de... De tortas, sí. De tortas. Bueno, no tantas en esa época, no había tantos medios. Pero lo que más teníamos era el baramení y la torta galesa, que era lo que decimos ahora la torta negra. ¿Y qué tenía, digo, en esa época? La torta negra. ¿Cómo? ¿Cómo se preparaba? ¿Cómo la preparaban ustedes? Y bueno, cuando había esos hornos afuera grandes, ahí cuando cocinaban, ya preparaban las tortas y les duraban unos cuantos días. Era lo que más... Muy bien. No tenían medios. Entonces lo que más les duraba era la torta negra o la torta de nuez. ¿No es cierto que tenían nueces? Claro. Entonces hacían esas dos variedades. La que más se conservaba en el tiempo. Claro, exacto. Y ahora, ¿puede ser que la torta galesa no existe en Gales? Por lo menos no así como la conocemos. Bueno, en Gales la hacen para casamiento o para Navidad. Se llama para bril. Y se llama para bril. No. Para bril. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Gales, esperaba la torta negra. Digo, quería probarla, ver qué diferencia era con la nuestra. Y entonces me dice una de las familias. Y dice, vos estás esperando a torta negra, pero acá no tenemos torta negra. Nada más que Navidad y año nuevo. Y un casamiento. Entonces, bueno. Y cumpleaños. Entonces me explicaron qué motivos que lo hacían. Sí, sí, sí. Explícanos, empezá a contarnos un poquito. A ver, porque nosotros decimos un té galés. Digo, ¿emprestar algún secreto? ¿Alguna cuestión especial? Mirá la vajilla. Ya la vajilla. La vajilla ya es de cuenta. Acá en la mesa vas a ver si están en el 70, en el 60, en el 50 o en el 2023. Pero digo, ¿qué secreto tiene el té? Bueno. El té galés, no, porque es una costumbre galesa. Por eso le decimos té galés. Ah. Acá el té nació cuando la llegada de los galeses acá, claro. Sí. Claro. Por ejemplo, el dueño de la casa que salía a trabajar a las chacras, ¿qué pasaba? Cuando llegaba a las 4 o 5 de la tarde, era esperado con una mesa importante. Y lo que más predominaba era el baramen, una torta y el té. Y bueno, se acostumbraba con otras cosas. Ahora, ¿qué diferencia hay? Si tenían carne, si tenían... Sí. Sí, 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 iban agregando ingredientes. No, digo, ¿qué diferencia hay con el té inglés? ¿No? Porque digo, también es ese ritual, esa costumbre. ¿Por qué? Porque es distinto al té inglés. Es 5 minutos antes. Bueno, nosotros decimos té galés porque acá llegaron los galeses y fue la costumbre, tomamos esa costumbre, todos, todas las razas que vinieron después a vivir a esta zona, todos se acostumbraron al té. María Elena, quiero que le cuentes a Gokio y o no, algo que charlamos un poquito en la previa, ¿cómo eran esos primeros té con los habitantes originarios de esta zona? ¿Cómo se daban esos encuentros? No, yo te contaba que cuando iban a la capilla, al terminar la ceremonia del pastor, cada uno llevaba su merienda, diríamos, y cantaban mucho, ¿no es cierto? El galés en la capilla, para todos, para todas las ceremonias se canta. Y los aborígenes, los té huelches fueron atraídos por esa música y se pusieron a mirar por las ventanas de la capilla. Los galéses primero se asustaron porque después se siguieron cantando. Y cuando terminaron la ceremonia, se pusieron a tomar el té, le ofrecieron al aborigen, al té huelche, baramenin. Y bueno, cada vez que había un culto, ellos iban porque sabían que había baramenin. Incluso hacían, compartían. Ellos les traían alimentos y tenían que recibir un pan con manteca. Benin es manteca, galés. Mirá. Qué barro. Claro, se fueron mezclando las costumbres, ¿no? Las costumbres, toma esto, va tacho. Claro, claro. Pero el té galés tiene mucho para frescar hueco, porque con esa delicia... La pregunta... Sí, sí, decinos. Ahí empezó el tureque, ¿ya vio? Claro, exacto. La pregunta para cerrar la nota, María Elena, es... ¿Dónde van a ir a parar todas estas exquisiteces que están sobre la mesa? Supongo que nuestro compañero Pedro Fraire arremeterá con un porcentaje importante. Qué rico, hoy cuesta ahora, por Dios. Estamos justo. Y bueno, eso va a parar algún estómago y lo que no pueden comer se lo llevarán seguro. Les voy a hacer el paquetito para mañana para el desayuno. Y para llevarlo también para allá, porque yo quiero que antes que nos espiemos, Sonia, nos vaya contando un poquitito de qué hay en esta mesa, digo, y qué comprende una merienda típica, Sonia. Bueno, un verdadero té galés cuenta con un plato de salado, que es el pan casero y los scones. Y bueno, en nuestra casa agregó un pan negro con semillas, que es de salvado, que lo hace mamá también, y sanguchitos de queso, eso es lo salado. Después vienen las mermeladas, vamos variando las mermeladas de acuerdo a la época. Hoy tenemos mermelada de higo y de citron, que también son elaboradas acá en casa. Y tenemos una quinta en el patio acá de la Casa de Té, donde producimos todas estas frutas. Y después, todo lo que es dulces. Por supuesto que la vedette es la torta negra, la tarta de crema y la de manzana. Esas son bien tradicionales galesas, no pueden faltar. Y después, en este caso, nosotros hacemos un bizcochuelo de chocolate, con crema y banana, un bizcochuelo de nuez, tarta de frambuesas, que va variando de acuerdo a la estación, ¿no es cierto?, del año. Hoy tenemos frambuesa y después acá tenemos un lemon pie. Es todo casero. Y yo aprovecho, Goico, porque Noe también, para que vengas, porque siempre hacemos notas, pero nunca venís a visitarnos. Entonces aprovecho esta nota para que vengan a visitar a Gaiman. Tenemos que ir, tenemos tantas invitaciones que se nos hace imposible. Entonces optamos por no ir a ningún lado. Pero mirá lo que nos estamos perdiendo. No, mirá lo que nos estamos perdiendo. Lo último que agarro de la mesa es el té con todo. Yo a Pedro lo último que agarro té. Después agarro todo, todo, en ese orden. Impresionante. Bueno, acá con el equipo vamos a degustar todo. Ya sé, ya lo saben. Levanten el mantel por la deuda porque se llevan todo esto. Qué delicia. Sí, sí. Acá en la casa, hace una semana nomás cumplió 49 años y ahora va a cumplir 50 el año que viene. Así que, bueno, la verdad que Tiwin, un lugar donde Gales vive aquí en Argentina y en Gaiman. Les mandamos un beso a los tres. Terminen esta merienda espectacular. A las tortas también, cuatro. A los cuatro. Yo arrancaría por los arados, como ellos. Y después, bueno, vas metiendo una de cada, ¿no? Un pedacito de té, un pedacito, un pedacito de té, torta, un pedacito de té. Para mí, yo después de eso ya no ceno. Ah, no sé. Vos cenás igual después de eso. Y depende cómo me agarre la apertura estomacal. Escúcheme, saludela, por favor. Dándole beso. Gracias. Gracias a los tres. Coma poco, Pedro. Beso grande. Besito a las chicas ahí. Gracias, saludos. Olvídate, Pedro, vuelve. Ahí está. Gracias. Vuelve, vuelve, Pedro.